Hola seguidores, ya estoy de vuelta. Vamos a seguir con el tema de poda y vamos a explicar los órganos de fructificación de varios frutales y plantas ornamentales. Concretamente esta que veis aquí es del nogal. El nogal tiene ramas laterales, como veis, distintas ramas laterales y una serie de yemas pronunciadas. ¿Se ve? Esas son yemas abultadas que nos van a traer el fruto, nos van a traer la flor, por lo tanto la nuez, ¿de acuerdo? Estas pequeñas que se ven aquí casi imperceptibles son las de madera. Entonces la poda consistiría cada tres o cuatro años en quitar parte de las ramas conservando siempre las yemas de flor, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al nogal. Luego tenemos el manzano. Aquí tenemos el manzano. El manzano tiene unas pronunciaciones que terminan en una yema gruesa que se llama lamburda. La lamburda es una yema de flor que nos garantiza el fruto seguro. Por otro lado, tiene otras más puntiagudas que se ven aquí que se llaman dardos en el manzano. Y son, según la cantidad de savia que reciben, pueden evolucionar a flor, por lo tanto a fruta, o evolucionar, si reciben mucha savia, evolucionan a una rama de madera. Entonces, ¿qué quiero que veáis? Yemas gruesas, yemas de flor, por lo tanto de fruto. Y esas habría que dejar si no tenemos ni idea de podar. Siempre dejar yemas abultadas. Las puntiagudas que pinchan al darle con la yema del dedo serían de madera. Por lo tanto, habría que jugar con las yemas de madera y de fruto. Eso en cuanto al manzano. Más, aquí tengo ramas de ciruelo. El ciruelo tiene unas yemas más pronunciadas, son más puntiagudas. Aquí se ven que son de madera, que son unas yemas muy pequeñitas en forma de triángulo. Esta es una rama simple de madera, sencilla. Aquí tenemos una rama, casi sería un chupón, que es prácticamente de un centímetro. Son todas, todas son yemas de madera. Esta tiene yemas de madera y de fruto, por lo tanto sería una rama mixta. Eso en cuanto al ciruelo. Hago un pequeño repaso para que veáis los frutales. Luego más, tengo aquí ornamentales, tengo la hortensia. Como veis, la hortensia, las yemas ya están moviendo. Está evolucionando. Estamos ya en una época que la hortensia está moviendo. Fijaos cómo está echando la hoja. Entonces, aquí están las yemas de madera, que no han evolucionado todavía. Estas evolucionaron a ramas de vegetales, mientras que esta que veis aquí con la hoja evolucionará a flor. De acuerdo, yemas gruesas a flor, yemas puntiagudas y pegadas al tallo de madera. Eso quiero que os quedéis. Y luego está el rosal, que es la misma filosofía. Yemas pequeñas que tenéis aquí darían brotes de madera. Y esta que ya ha brotado una yema de flor, de aquí está echando las hojas y de aquí nos saldrá la flor. De acuerdo, en este caso ha evolucionado muy rápido. Pero ya veis que han hecho aquí un corte de malas maneras, de cualquier forma, y la yema de madera no ha evolucionado. ¿Vale? Y ahora me voy a meter concretamente con el membrillero. ¿Por qué? Porque los seguidores tienen membrilleros en el jardín y quieren que se den unas nociones de poda. Entonces, el membrillo, vamos a empezar poniéndole nombre. El nombre del membrillero científico es Cidoña oblonga. Cidoña es el género y oblonga la especie. ¿A qué familia pertenece? A la familia las rosáceas. ¿Por qué son rosáceas? Porque las flores son blancas tirando a rosas. De ahí viene lo de rosáceas. Porque tiene un color rosáceo. Todos conoceréis la familia de las rosáceas. ¿Quién no conoce un rosal? ¿Quién no conoce un manzano? ¿Quién no conoce un pero? ¿Quién no conoce un melocotón? Todos son de la familia las rosáceas. Ahora que le hemos puesto nombre al membrillero, vamos a seguir. Hay una pregunta que me hacen los seguidores, es la siguiente. Yo tengo un membrillero y no me trae membrillos. ¿Cuál es el motivo de que no le traiga membrillos? Pues no tenía que haber ningún problema. ¿Por qué? Porque el membrillero es autofertil. Se autofecunda. ¿Por qué se autofecunda? Porque las flores son hermafroditas. Las flores hermafroditas, ¿qué característica tienen? Que en la misma flor tienen sexo masculino y femenino y se autofecundan. ¿Qué pasa que a pesar de eso no se fecundan? Pues posiblemente puede tener mucho vigor, genéticamente tiene mucho vigor y la fuerza se va en crear ramas y no en crear flor. Puede que cuando se produzca la floración haya lluvias o mucha humedad y no madure lo suficiente el polen y por lo tanto no cuaja ese polen en la flor. Puede que el viento no ponga en movimiento el polen y no se cuajen bien. En fin, puede haber muchas causas. Ahora bien, los insectos como las abejas, las moscas, las polillas, las mariposas, todo eso contribuye a mejorar la polinización del membrillero a pesar de que sean autofértiles. Incluso si pones más árboles alrededor se mejora la fecundación. Por lo tanto, si tenemos más árboles, tenemos más garantías de traer fruta, a pesar de que sean autofértiles. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Este que tenéis aquí, este membrillero, tiene una altura entre 3 y 7 metros aproximadamente. Veis que es un membrillero viejo. Tiene más de 20 años. Con lo cual, esto está ya para hacer una renovación totalmente. Una renovación que está totalmente despoblado y abandonado. Se ve musgo entre los troncos, entre las ramas. ¿Por qué? Es síntoma de que hay mucha humedad. En el suelo o se riega mucho o llueve mucho. Yo creo que se riega demasiado. Y la humedad ha creado musgo en las ramas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una poda de rejuvenecimiento. De formación no, porque es viejo. De mantenimiento tampoco, porque tiene más de 20 años. Y puede durar hasta 50. Y este tendrá 40 fácilmente. Entonces vamos a hacer una poda de renovación, de rejuvenecimiento que se llama. Va a consistir en quitar ramas viejas y tratar de dejar las nuevas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer, ya veis que las ramas se retuercen con la edad. Se crea una maraña. Y enseña una maraña. Entonces vamos a tratar de aclarar un poco y nos vamos a adaptar al árbol. No podemos hacer lo que queramos. Nos vamos a adaptar a las características del árbol. ¿De acuerdo? Entonces, visto esto, lo vamos a dejar aquí. Y vamos a... Ah, se me olvidaba. La forma de cortar las ramas debe ser en forma de espina de pescado. ¿Qué quiere decir? Si esta es la rama, dejaría un lateral aquí, otro lateral aquí, otro lateral aquí, otro lateral aquí. Separadas de 15 a 20 centímetros una de otra. ¿De acuerdo? Y dejar siempre las ramas de mediano vigor. Con yemas de madera y de fruto. Las de madera para que estimulen la savia hacia arriba y rieguen los frutos. ¿De acuerdo? Nunca dejar solo yemas de madera. Porque automáticamente se va a formar madera y las yemas de flor lo que hacen es correrse. ¿Qué se llama? Corrimiento de la flor. Y no cuajar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Punto.